Vamos al final, ahora no, vamos a empezar con esta tormenta invernal y el frente frío número 21 que bueno ya está entrando al país que ya acaba de salir la tormenta número 4 Ajá, el frente frío 20 20, entonces bueno, vienen varios detalles muy interesantes por parte de Conagua y por parte también de Windy.com, vamos a ver ahorita el mapa y les vamos a compartir, bueno, qué se espera qué se espera según los últimos reportes, son varios estados, ¿no? los que van a tener temperaturas heladas, temperaturas bajo cero Se calcula que dos estados ¿Cuáles son los estados que serían más afectados, digamos? Bueno, los que van a tener más frío va a ser Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila Ok Y luego de ahí le seguirían Zacatecas, San Luis Potosí El Estado de México, Lascala, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México Ok De ahí le suben a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Bueno, pues todos los estados van a tener pues una problemática con temperaturas gélidas Sobre todo en la noche y sobre todo en las zonas altas, bueno, si vives en una zona alta del país Vamos a tener bastante temperaturas bastante frías Agua nieve, nieve, chubascos con lluvia pues heladísima obviamente Y a todo esto se le suman que en la región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Va a haber viento, que es de 40 kilómetros por hora Pero cuando está el frío así, obviamente se siente mucho más Como por ejemplo ahorita en Veracruz ha estado El frío no es tan tan fuerte, pero como tiene mucho viento y humedad Pues lo están resintiendo más los veracruzanos, sobre todo el norte Sobre todo el norte De hecho, pues bueno, literalmente por el norte que les está llegando Con vientos bastante fuertes, ¿no? Sí Vamos a ver qué se espera para las regiones del país para el día de mañana, sábado, fin de semana En cuanto al clima El pronóstico por regiones, bueno, en el Valle de México se prevé un cielo medio nublado Con bruma en el día Ambiente frío Ay, me lo desaparece Este, ambiente frío En la mañana y viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora Con rachas Y en la Ciudad de México se prevé temperaturas máximas de 22 a 24 grados Celsius Y mínima de 4 a 6 grados Celsius en el Estado de México Máxima de 19 a 21 grados Celsius Y una mínima de 0 a 2 grados Celsius Se pronostica que para la península de Baja California Bancos de niebla durante la mañana Cielo medio nublado en el día Vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora Con rachas que podrían superar los 40 kilómetros y un ambiente fresco La previsión meteorológica en el Pacífico Norte son De cielo medio nublado Ambiente frío Y vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora Con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en Sonora Nieve, agua nieve En algunas localidades del norte de Sonora Así como cielo medio nublado Ambiente cálido Y viento del oeste de 10 a 25 kilómetros en Sinaloa Y bueno, a esto, a esto que comentas se le va a sumar Que durante la noche se acerca aún más todo este frente polar que está en Estados Unidos Entonces durante el día va a ir bajando la temperatura en distintas partes del país En el norte sobre todo Ya para la noche se va a marcar mucho este tema Como pueden ver Pero en el sur, sureste sobre todo Va a haber todavía temperaturas muy cálidas Muy buenas para el turismo y todo eso Pero en el norte vamos a seguir con temperaturas heladas Y eso pues va a repercutir también en el centro del país En el noreste también hacia Nuevo León, Tamaulipas Pero esto, pues bueno Será, será Digamos hasta la noche de mañana 29 de sábado Mañana 29 de diciembre ya Hoy es el último viernes del año Ya es el último Ya empezamos la siguiente semana Con un nuevo año 2019 Y miren, bueno, pues vamos con otro tema Ahorita regresamos con el asunto de lo que va a venirse en Estados Unidos En cuanto a clima para el fin de semana Pero me gustaría comentarles